...de las 10 de la noche, ¿qué pasa con las tarjetas SUBE? Vanina Vítale, contanos por favor. Es complicado, es un problema que viene inclusive desde antes que empezara la pandemia. La industria de los semiconductores ha crecido notablemente y además la guerra Rusia-Ucrania ha complicado la importación de chips, unos chips muy particulares que llevan las tarjetas SUBE. Es por eso que el faltante se está dando en toda la República Argentina. Mendoza no es ajena a esa situación y comerciantes lo que adverten es que en los últimos meses se ha incrementado aún más. Hace un tiempo que tenemos una discontinuidad con las tarjetas SUBE porque por ahí aparecen, te reparten por todos lados y de repente por varios meses no hay. ¿Cómo les afecta esto a ustedes? Sí, muchísimo porque hay muchos turismos, muchos turismos que van a Maipú por el tema de las bodegas, a hacer el turismo para allá y bueno, no consiguen el plástico. Nos decían que no conseguían los chips que llevan las tarjetas, no sé si será cierto o no, pero no muchas explicaciones. Los tenemos discontinuos, te cuesta muchísimo conseguirlos, si los te vas a conseguir y tenés suerte, carísimos, pero la verdad que no conseguimos plástico, por eso estamos con ese problema de hace rato, desde el año pasado. No tenés para vender, en la otra cuadra te para el 800, tenés muchísimo turismo, no tenés tarjeta, el turismo se vuelve loco porque no consigue tarjeta y si la conseguís la tenés que vender mucho más cara, así que es todo un tema. No te conseguís papel porque también nos está faltando papel aparte de la tarjeta. La responsabilidad de garantizar que no falten plásticos es de Nación Servicios S.A., pero de todas maneras el gobierno de la provincia ha decidido intervenir para contrarrestar la escasez de tarjetas, al menos para paliar la situación por los próximos meses y esto es lo que decidieron hacer desde la Secretaría de Servicios Públicos en los últimos días, hacer una compra al por mayor de 14.400 tarjetas, una inversión casi de 2 millones de pesos del Ejecutivo Provincial y atención con esto, a precio de venta oficial de 126 pesos. ¿Por qué lo remarcamos? Porque ante el faltante lo que se producen son los sobreprecios y lo que quieren evitar es esto, mirá este precio y que no te cobren de más porque en caso contrario podés hacer la denuncia. Y estos son los puntos de venta en los que se distribuyeron esas tarjetas que se adquirieron recientemente. Son las unidades de gestión SUBE, la oficial en el centro está ubicada en la calle Rivadavia y 9 de Julio, la otra es en la terminal de Ómnibus y todos los grupos de colectivo, grupos 100, 200, 300, 400, 500 y así hasta el 900. Es por eso que la complicación, escuchábamos recién a los quiosqueros, se está dando en esas dependencias en donde no han llegado las tarjetas que ha comprado el gobierno de la provincia. Es una problemática que todavía no se resuelve, pero al menos intentará regar a los mendocinos que no consiguen de ninguna manera el plástico.